¿Cuál debe ser el papel del Consejo Nacional de Trabajo y Salario? Que no solamente, como dice la ley, se debe reunir a finales de año para ver cuánto se sube al salario básico unificado. Se supone que este consejo es para también crear políticas públicas para crear empleo, pero esto por lo menos no se conoce. Uno que está siempre permanentemente en estos comités en representación del sector empleador es Rodrigo Gómez de la Torre que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días, Bayron. Buenos días a todos los televidentes del día de hoy. Bueno, ¿se veía venir los 25 dólares o no? Bueno, yo creo que se veía venir un aumento. ¿De cuánto? No sabemos, pero creo que el ministro hoy se ha sido muy claro en la parte tanto jurídica como técnica, en donde no necesariamente se ha cumplido. Y evidentemente, no solamente por el escenario que se preparó para el anuncio del presidente Lazo, sino por la forma del anuncio es un anuncio estrictamente político, los 25 dólares. La economía todavía está contraída, pero creo que lo importante es lo que debemos tratar. Sí me preocupa algo, y antes de hablar de las posibilidades de reformas laborales, la matemática te dice que el orden de los factores no altera el producto. 2 más 3 es igual a 5, 3 más 2 es igual a 5. Pero reforma laboral y salarios no necesariamente te da el mismo resultado que salarios y reforma laboral. Tanto así que los sindicatos ya están anunciando movilizaciones para el mes de enero en el tema del... porque no están de acuerdo con los 25. O sea, en contra lo están en contra, en contra lo están a favor y en contra por un acaso. Días atrás lo he planteado, el día de ayer tuve una reunión y una agradable reunión porque tenemos mucha amistad y le proponía a Mesías Tatamués precisamente. Decía, Mesías, yo te apoyo en las movilizaciones, yo te acompaño en las movilizaciones, pero si vamos a salir de la caja del seguro hacia Santo Domingo, cambiemos la ruta. Porque esa ruta, toda la gente que trabaja en esa ruta cierra los negocios por lo que pasa. Entonces, en vez de salir de la caja del seguro hacia Santo Domingo, salgamos de la caja del seguro, demos un par de vueltas al ejido y yo estoy al lado tuyo, yo te acompaño. Pero dejemos, por favor, que la gente del centro histórico trabaje tranquilamente. Se reactive, claro. Ahora, el tema va más allá de los 25 dólares porque, claro, solamente, bueno, los sectoriales, y ahí le quiero preguntar después del tema sectorial porque creo que ahí hay una diferenciación clarísima y que hay que establecerla. No favorece, sino a menos de 600 mil trabajadores, si no me equivoco, que están sobre los 400 mil, el básico. Y el gobierno ha dicho, y el ministro Donoso también, que va a incentivar el consumo. Yo no sé si 600 mil ecuatorianos puedan reactivar el consumo así de importante. Tomemos los 600 mil más allá del número. Y me gusta 600 mil porque me facilita la matemática. Tenemos 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. O sea, no están pensando en salario porque ni siquiera tienen empleo. Entonces, claro, los 25 dólares, técnicamente, para el papel, para los analistas, sí reactiva el consumo. Pero cuando hablamos de un empleo pleno que supere el 50%, en el Ecuador el empleo pleno con suerte está llegando al 31, 32%. Entonces, lo que el ministro Isch plantea precisamente es eso, qué hacer con las reformas laborales para generar empleo. Y eso también es un compromiso de campaña. Y ese compromiso de campaña, a mi criterio, debería ser tan drástico como el de los 25 dólares. Y reconociendo que sí hay sindicatos que están muy preocupados, no solamente del 30% que tiene empleo, de los empleadores, sino están más preocupados del 70% que no tiene derechos, no tiene empleo, no tiene seguridad social ni nada. Y yo creo que ahí el tema está en la reforma laboral. Es fundamental esta reforma. Pero no se ha escuchado nada de la reforma del nuevo proyecto. No sé si usted lo conoce. El presidente ha dicho que lo va a socializar. No sé si esa socialización de este proyecto, teniendo en cuenta que no tiene una mayoría y que lo que pasó con la ley económica urgente fue un aviso de que esta reforma que intenta plantear el presidente laboral podría tener también mucha resistencia, sobre todo de Pachacútic, del ala más radical y del correísmo que evidentemente se va a oponer. Pachacútic acaba de dividirse más. Creo que el tema de que las leyes vayan a la asamblea, que sean debatidas, que reciban insumos como esta ley recibió y para el informe de primer debate se los anularon a todos. Varios días de trabajo con sectores productivos votados al tacho de la basura. Luego vino el segundo debate y la ley termina pasando por el misterio de la ley. Entonces tengamos muchísimo cuidado con eso. Pero yo sí veo viable que una ley laboral, preferentemente nueva, pero sí tiene que tener consideraciones a que la ley en el siglo XXI, las jornadas laborales son muy distintas. No pueden ser de ocho horas como hace... No, no, no. Respetemos las 40 horas en la jornada semanal. En el periodo semanal respetemos las 40 horas, pero que se ajusten de acuerdo a las necesidades y requerimientos de trabajadores y empleadores. Indistinto el sector. No contratos que el contrato ganadero, que el contrato avícola, que el contrato de la construcción. No. Cada empresa constructora tiene su forma de trabajar y va a tener sus requerimientos de acuerdo al tipo de obra. La ganadería, la agricultura, el turismo. Por favor, al turismo dejemos de complicarse la vida. ¿Por qué me preocupa tanto el turismo? Todo lo que los turistas consumen, que es de altísimo valor agregado, viene jalado desde toda la parte productiva nuestra. Entonces necesitamos una reactivación integral. Definitivamente la estabilidad laboral es importante. Pero la estabilidad laboral no puede ser decretada, no puede estar por decreto. No, 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 obviamente. La estabilidad laboral uno se la gana. No pone el mercado. Uno se la gana por eficacia, por eficiencia. Y el empleador per se lo que más quiere es que un buen trabajador se quede el mayor tiempo posible. Y al quedarse el mayor tiempo posible, tenemos que revisar la jubilación patronal. En donde si ese trabajador, como está sucediendo ahora, decide cambiar de empleo a los cuatro, cinco, seis años, tres años, pues no pierda este derecho de jubilación patronal. Y con esto concluyo. El salario tiene que tener una vinculación directa a productividad. Porque el salario no se paga para el sector privado, por lo menos, a través de nuevos impuestos. El salario se paga porque se produce, se consume y se vende. Lo que significa es que el insumo del sector productivo podría ser que la hora hombre tenga una valoración de acuerdo al nivel de productividad de cada sector. ¿Al nivel de productividad? O sea, el industrial puede decir, bajo las metas de venta, puedo tener, no sé, una hora de 10 dólares, mientras que otra actividad productiva puede tener de 5, dependiendo de las variantes. Digo. Voy a utilizar el ejemplo en base a lo que acabamos de vivir. Tenemos el sector comercial. El sector comercial tiene grandes cadenas comerciales, pero en el sector comercial también está la tienda de la esquina. Entonces, no creo que es solamente por sectores, sino también hay que encontrar una metodología de valoración para que el trabajador y el empleador puedan ponerse de acuerdo. Lo que nos acaba de suceder. Hay una encuesta de una empresa que yo reconozco muchísimo, que es Pride Waterhouse, que te dice que el 14% de las empresas quiere subir salarios en el 2022. Entonces, tú dices, chuta, el 14% quiere subir salarios. Pero cuando uno lee completa la encuesta, dice el 14%, pero el espectro de empresas encuestadas son 300 empresas y son las más grandes empresas del Ecuador y multinacionales. Entonces, uno dice, a ver, un ratito. Sí está bien, pero ¿en qué marco estamos analizando? O sea, no es lo mismo una gran cadena como la tienda de la esquina o el pequeño negocio de alguna parroquia. Entonces, sí creo que es importante ver cómo una flexibilidad laboral en la cual trabajador y empleador se pongan de acuerdo, busquen mecanismos de regularización, es necesaria, es viable, pero en base a una libre oferta y demanda. Y curiosamente, los países donde mayor oferta y demanda hay, los trabajadores eficientes, el mayor problema es retenerlos, no despedirlos. Porque al ser eficientes, son extremadamente cotizados y todo el mundo se los quiere llevar. Ahora, sin hablar de precariedad laboral y sobre todo sin perder estos beneficios que evidentemente lo tienen. Creo que no van a mover el código. De lo que conozco, el código va a quedar igual. No sé cómo van a ser para que se mantenga. Digo esto porque, de alguna u otra manera, esos derechos renunciables, evidentemente, que son de los trabajadores, los sindicatos los van a defender, digamos, y el sector político contrario también va a ponerse de lucha de bandera. Entonces, ¿cómo legislar técnicamente desde la realidad de la producción versus el aspiracional del trabajador? Te voy a poner una variable adicional. ¿Cómo legislar técnica y objetivamente dentro del aspiracional, del legislador, de los cuales muchos están pensando en salir de la asamblea y pasarse a las seccionales, en ya un año extremadamente político? La fórmula matemática y las variables que van a estar en juego son muy grandes, pero confiemos que la responsabilidad de todos los sectores, sea este gubernamental, ejecutivo, legislativo, sea este de los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, sea este de los empleadores, grandes, medianos y pequeños, pero principalmente de quienes no tienen empleo, esté orientado a pensar en el futuro del Ecuador y no el futuro individual de cada uno. Rodrigo, permítame aprovechar su presencia en los últimos minutos. He escuchado a algunos gremios de los sectores productivos agrícolas, de la agroindustria, sentir mucha preocupación porque Agrocalidad y otras instancias de control fitosanitario y sosanitario están con esa preocupación de que ya no haya esas certificaciones que afuera piden y exigen para la compra de nuestros productos y como somos agroexportables de un 70%, creo que hay una preocupación del sector. ¿Cuán peligroso es esto? A ver, 30 segundos. El tema es muy sencillo. Agrocalidad. Y nosotros hemos estado presionando como sector privado, el Estado tiene que bajar su obesidad. Si es que hay que hacerle una manga gástrica al Estado para que baje rápido, pues ese es el camino. Sin embargo, hay mecanismos, que bien sea manga gástrica o dieta, hay ciertos alimentos que deben ser consumidos para mantenerse saludable. En el caso del Estado ecuatoriano, las agencias de regulación y control zoo y fitosanitario, como el caso de Agrocalidad, son la cara del Ecuador al mundo. Agrocalidad maneja lo que es sanidad animal, sanidad vegetal, bienestar animal, maneja todo lo que es inocuidad de los alimentos para que los alimentos que lleguen a nuestras mesas sean aptos para consumo humano y que tengan los parámetros adecuados. Ese mismo concepto lo hace Agrocalidad hacia el mundo entero. Entonces, cuando se le reduce el presupuesto a Agrocalidad, de forma simplemente reduce el presupuesto. ¿No conocen ustedes por qué? Porque hay que reducir el presupuesto. Pero hay instituciones que más bien deben ser fortalecidas, tienen proyectos de inversión y esos proyectos de inversión deben ser asumidos por la agencia, en donde esta agencia de regulación, en vez de tener un presupuesto de 13 millones de dólares, debería tener un presupuesto de más o menos unos 60 millones de dólares. Y me atrevo a dar números, porque es la inclusión de los proyectos de inversión que estaban pendientes. Pero habrá otras instituciones que si desaparecen, probablemente ni nos enteramos. No, se me ocurre un consejo de participación ciudadana. El INEN también es una institución que debe ser depurada porque también cumple una responsabilidad internacional a través de la comunidad andina. Entonces, más bien, las instituciones que nos representan hacia afuera deben ser fortalecidas, igual que las de investigación. El INEAP, por ejemplo. Pero tenemos unas instituciones que realmente están ocupadas en hacer cualquier cosa que nadie sabe ni qué, pero hay gastos ahí. Entonces, yo creo que hay que hacer una depuración inmediata del Estado e inclusive hay que pensar seriamente en que estas agencias que están recaudando recursos a través de gestión propia, ese recurso no puede caer en lo que alguien me comentó esta semana. Le digo, es que esos fondos se van a lagarto. Le digo, a ver, ¿cómo es eso? Me dice, claro, se van a lagarto. Lagarto que traga, no. Entonces, esos recursos deben quedarse en las agencias para que estas puedan también a través de la autogestión. Y el sector privado paga por esos servicios porque eso es lo que nos permite tener garantía de la calidad de los alimentos al interior del país y, principalmente, garantía de nuestras exportaciones. Tenemos 12 mil millones de dólares en exportaciones agroindustriales, solamente. No es ni del sector agrícola y agroindustrial. Y tenemos acá una cosita que decimos, señor ministro Cueva, acá son 60 millones y estamos poniendo en riesgo esto. Por favor, ni para poner en balanza. Rodrigo Gómez de Torre, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bairro. El representante del sector empresarial al Consejo Nacional del Trabajo. Nos hemos dado tiempo para hablar sobre estas posibles reformas laborales y cuál sería el impacto de este incremento al salario básico unificado y también estos que impactan. También está disminuyendo los presupuestos a una agencia de control y regulación fitosanitaria que es vital y básica para la productividad del Ecuador. 7.18. Vamos a la pausa a rezar una representante del sector agrícola y las dificultades que tiene el agro precisamente para producir los productos de la tierra que alimentan la mesa de los ecuatorianos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias!